¡Suscríbete! Si Camilo Linares entiende lo que pasó, estamos al otro lado. ¿Pues vas a abrir la puerta de la empresa así de par en par para que venga y haga lo que se le dé la gana? No, eso es muy peligroso. El tipo nos puede acabar. A esa clase de personas no la para nadie. Para él cada obstáculo es un estímulo. Es mejor tenerlo cerca. Afuera siempre tendrá la duda. Adentro no va a encontrar nada. ¿No va a encontrar nada? Solo lo que nosotros queramos que encuentre. Chao, Gustavo. Ana, Ana. No crea ni la mitad de lo que dicen. Si se quiere enterar de algo, se lo pregunta Alejandro en el camino. ¿A dónde vamos? A buscar a Camilo Linares. Pero tú ibas a ir conmigo. Además, yo tengo una cantidad de cosas por hacer. Váyanme ustedes dos. Yo tengo más cosas que hacer. ¡Vamos, hijo! Mira, si le da mucha mamera ir, ¿qué es? Ana, si es por Gustavo, yo le digo que usted se enfermó. Cualquier cosa, no hay problema. Ay, Alejandro, yo no necesito más de sus favorcitos. Además, aunque no le guste, lo voy a acompañar. ¿Sabe qué? Aunque no me crea, no me molesta para nada que me acompañe. Ana. ¿Qué? Con mi sonriso hubiera sido suficiente. ¡Ay! Alejandro, haga algo. Sí, sí, sí. La alarma. ¡La alarma! ¡Funciona! Miren, miren, cálmese, Ana, cálmese, cálmese. Cálmese. Ana, quédese quieta, por favor, que esto se nos cae. Estoy quieta, estoy quieta. ¡Sí, cálmese, cálmese! Ya, Alejandro, tranquilo, tranquilo, que no se va a quedar conmigo aquí toda la vida. ¡Auxilio! ¡Tocorro! ¡Estamos aquí en el piso, bien, encerrados en el ascensor! ¡Auxilio! Ahora sí nos quedamos aquí, Ana. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Alejandro, me estoy soltado. ¿Qué pasó? El doctor Alejandro y una doctora nueva se quedaron encerrados. ¿Te das cuenta, Patricia? No tengo nada que ponerme. Victoria, no vas para un desfile. ¿No te parece que este está bien? Este está lindo, mira. ¿Sí? Está muy lindo el vestido. Lindo, precioso, precioso el vestido. ¿Ya? ¿Te desahogaste? ¿No te parece que estás exagerando un poquito? Sí, claro. Como yo soy una exagerada, una loca. Tú lo que quieres es que me viste con viejera nomás para que parezca una fotografía, ¿no? Victoria, yo no quería que te pusieras ese vestido porque ese sí que te hace ver vieja. No puede ser. ¿A qué me lo dices, Patricia? Si tú sabes que este era el que me quería poner hoy. Ay, ¿ahora qué hago? Patricia. Patricia, ¿tú crees que alguien se dio cuenta de lo que pasó en Pacífico? No. No, no se podían dar cuenta porque todo ocurrió en mi oficina. Pero, pero si se dieron cuenta yo no puedo volver porque todo el mundo se va a burlar de mí. Tía, ¿cómo se te ocurre que alguien se va a atrever a burlarse de ti? Pues que ni se atrevan. Que ni se atrevan porque vuelvo renovada. ¿Sabes qué? Necesito una blusa. Gris. Claro. Está bien, doctor. Sí, eso viene, eso viene. Alejandro, ¿qué le pasa? ¿Por qué no sale? Estoy mareado, la verdad. Qué pena, don Alejandro, salga rápido. El ascensor se puede descolgar en cualquier momento. Sí, sí, sí. Oigan, ¿me hace un favor? Una escalera, una cuerda para subirme. Alejandro, por favor, está un metro. ¿Qué quiere, le traigo un helicóptero? Sí, ¿no? Sí. Sí, yo voy a subir. Sí, yo voy a subir. ¿Se ve, Anita? Yo le dije que no había nada, ¿por qué preocuparse? No hay nada más. La mujer en el espejo. Quiere ser esa mujer, ser la mujer en el espejo. Quiere ser esa mujer, ser la mujer en el espejo. Tu egoísta libertad, tú me pedirás. Llegó, llegó. Acabo de dar una rueda de prensa hace unos momentos. Hay 15 demandas contra Pacific. ¿Tiene algo que decir? ¿Es verdad que han perdido muchas cuentas últimamente? Ya he contestado eso anteriormente. Doctor Santos. Doctor Santos Pacific acepta todas las acusaciones. Doctor Gustavo Santos. Hay algo que no nos ha contestado todavía. Victoria de Santos, su esposa, ¿dónde está? ¿Es verdad que es ella la que vende información reservada a la competencia? Sin comentarios. Con permiso. Entonces tenemos... No, a este tipo nos va a tener acá dos horas. Mire, señorita, le dice a este señor... Le dice que si no salen dos minutos, nos vamos. Si quieren, pueden irse. Yo, en todo caso, no tengo mucho tiempo. De todas maneras, no necesitamos tanto. A ver, si ustedes vinieron para convencerme de que retire la demanda, están perdiendo su tiempo, señores. No, 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 no. Usted está muy equivocado. Mire, mi papá quiere que usted continúe la investigación, pero adentro, en Pacific. Ajá. Pues dígale a su papá que está muy equivocado, porque a mí nadie me compra tan fácil. ¿Usted cree que nosotros lo queremos comprar? No. Nosotros no gastaríamos la plata en eso, la verdad. No le alcanzaría ni para la propina, hombre. Bueno, está bien. Yo no lo voy a rogar. Vine porque mi papá quería que le dijera esto, ¿ya? Está bien. Me parece perfecto que Gustavo venga acá y ruegue, como le tocó rogar a mi papá. Gustavo no va a venir. Él quería darle la oportunidad porque a él le pasó exactamente lo mismo. Ah, no sé. Que le dé miedo descubrir que su papá era el equivocado. Claro, ya veo. Lo tienen todo preparado para que cuando yo llegue le convierta en un idóta útil. No. Eso depende de usted porque no viene y averigüe. Tiene todo a su disposición. Se van a arrepentir. Eso se los aseguro. Y con la loca Zancama se van a descubrir todas las porquerías que ha hecho. ¿Y de verdad está así de mal? Yo siempre había oído que le daban sus ataques. Sí, pero nunca aquí en la oficina, Camila. Es que esta vez sí se dejó ver el cobre. Oiga, Ignacio. ¿Y es que la están investigando? Claro, Camilita. La están investigando con semejante demanda. Tú no lees los periódicos, mi amor. Mira, aquí va a volar más de uno. Empezando por ella y toda su gentecita. ¿De verdad? ¿Y usted se está seguro que don Gustavo sea capaz de sacarla a ella, a su esposa? Claro, no solo de charla. Cuando toda esta vaina se destape, ella se va para la cárcel con todos los que la ayudaron. Y Gustavo va a ser el primero en encerrarlo. ¿Se vio, mi hijita? Sí, vio. Menos mal escuchó mis consejos y no se metió con la loca esa. La pena mínima está como en 15 años, mi hija. La pena. La pena. La pena. La pena. La pena. Gracias por ver el video. Quiero, no quiero, quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Ya llegó. ¿Y la Margarita? No quiere. Ay, ayúdalo, hijo. Ahí donde lo ves es un horibundo. Silvia, por favor. Usted rompió el trato. El poder que me dio me lo cobró con sangre y ahora me lo está quitando. La información es poder, aunque vaya contra de ustedes. Si descubre la victoria, Pacific se derrumba. Pero yo te lo dije. Yo te dije que no era buen partido. Pero claro, como los hijos nunca oyen a los papás. No, escúcheme usted. Ya le pagué suficiente. Usted se llevó a mi esposa. Se llevó a mi hijo. Me casé con Victoria, me tiré mi vida para recuperar a Pacific. ¿Y todo para qué? Ay, problemitas psicológicos. Eso sí no, qué pereza. Yo no lo obligué a usted. El diablo no obliga a nadie. Usted me buscó. Y lo único que hice, dejarme encontrar. Usted me prometió poder. Eso es lo que le estoy dando. El poder es hacer de un problema una oportunidad. El poder consiste en quedarse uno solo. Ay, como te gustaba. Ser el primero, el único, el mejor, el que más arrasaba. Eso te mantiene vivo aún al borde de la tumba. Claro está con el odio que le tienes a Victoria. Tienes que hacer algo con Victoria o la vas a encontrar sentada en tu oficina. No. Eso sí que no. Yo no quiero ver a Victoria en mi oficina. Yo tampoco. Pero no te voy a hacer el trabajo. Victoria está lujita. ¿Qué haces? Debe decirle, ¿no te llevan más chaquetas de las que me gustaron la vez pasada? La próxima semana. ¿Por qué no buscas algo más sobrio, Victoria? ¿No? ¡Este me encanta! ¡Este modelo me hace ver joven! ¡Mucho más joven! ¿Sabe qué, Graciela? Deme este mismo modelo en tres colores diferentes. Muy vivos, muy vivos. Es modelo exclusivo, señora Victoria. Perfecto. Entonces deme otros modelos, pero que sean juveniles y que los colores sean especiales. Para mí no le vaya a hacer caso a ella. Si por ella fuera, me vestiría con viejeras y me enterraría viva. ¿Puede probarse este? No, no, yo no me voy a probar nada. Empáquemelos. ¡Pero este no! ¡Odio al verde! ¡Lo odio! Mejor deme el fucsia, el aguamarina, el terracota y el morado. Bueno... Gustavo se está arriesgando demasiado. Dice Camilo Linares no es tan idiota como yo creí. Claro, tiene todas las razones. Ajá, y nos está exponiendo mucho. ¿Por qué no habla con su papá a ver si lo hace caer en cuenta? Ay, Ana. Si a mí me dejaran actuar, yo ya habría llamado el mejor abogado de este país hace mucho tiempo, ¿ya? Sí, yo no sé cómo su papá no se da cuenta. Usted tiene la solución en la mano. Oiga, Ana. ¿Yo cómo hago para hablar con este viejito, con el del anticuario, con los que se llaman? ¿Salomón? Ajá. ¿Y para qué? Es que necesito pedir una explicación. ¿Sabe que yo creo que a mí me devolvieron una fotocopia? ¿Usted no es lo original? No. Es que yo prefiero a la Ana pelión, a la mamón, a la antipática. Ay, tan ridículo. Ay, un insulto por fin. Venga otro, Ana. Ay, que usted es un mentiroso, un hipócrita, un trepador y una rivista y... ¿sabe qué? No me hable más. Ay, yo prefiero la fotocopia. ¡Ay, Paulinito! ¡Vicky! ¡Qué rico verte! ¿Cómo estás de linda? Patico, hola. ¿Cómo estás, Paulina? Ay, Vicky, ¿tú cómo haces para conservarte así? Eh, Paulina, estamos tan de afán, ¿te llamamos más tarde? Bueno. Bueno, adiós. Hasta luego. Patricia, por Dios, ¿se dieron cuenta? Pues claro que se dieron cuenta. La única que no se da cuenta de lo ridícula que se vea eres tú. Te estás muriendo de la envidia, ¿no? Victoria, te ves disfrazada, ¿ok? ¿Por qué me dejaste salir así para que todo el mundo se burlara de mí, Patricia? Victoria, yo no... Fresca, ¿te sientes mal? ¡No, me siento muy bien porque me doy cuenta! ¡La clase de mujer que eres tú! ¡No! 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 ¡No te vayas a atrever a recogerlos, Patricia! ¡En mí no puedo confiar! ¡Tía! ¡Tía, ¿qué te pasa? ¡Tía! Te advertí a su hijo que a mí no pueden comprarme. Todo lo que necesite para llevar a cabo su trabajo, pídaselo a Ana Soler. Expedientes, libros, folios, todo. Pero con una condición. Sabía que no se iba a exponer tan fácilmente. A ver, ¿cuál condición? Hable solamente cuando esté seguro. Y un consejo. Los periodistas que hoy lo inflan, mañana lo pueden derrumbar. No entiendo por qué lo hace. Pero sí quiero que sepa una cosa. No pienso tener ninguna, y óigame bien, ninguna consideración. Nadie se la está pidiendo. Adiós y buena suerte. Alejandro, búsquese a Ana y diga que acompañe al doctor Linares en todo lo que necesite. No, 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 no. Bueno, pues... No sé, tampoco le vamos a hacer el trabajo o sí. Ah, bueno, entonces que haga un esfuerzo. Bueno, pues que lo acompañe Ignacio o cualquier otra persona, pero no a Ana. Es que ese tipo es hartísimo, pobre Ana. No. No, no, espérate, ya voy para allá. Si quieres que te diga la verdad, no tengo ni idea por dónde empezar. Bueno, ¿quieres que te cuente una cosa? Yo llevo aquí dos meses y todavía no tengo ni idea por dónde empezar. Ah, pero qué bueno. ¿Quieres que te haga un tour? Sí, me parece una excelente idea. A ver si mientras tanto se me ocurre algo. Bueno, voy a comenzar por presentarte a la gente más amable de todo el planeta. Vale. ¿Hola? ¿Cómo están? Bien, Anita. Bien, vendría, ¿no? Te lo dije. Ah, aquí viene el más odioso de todos. Ana, Gustavo la necesita. Ya vuelvo. ¿Me esperas? Si es necesario, toda la eternidad. Perdón. Permiso. ¿Usted de qué lado está? Pues de Pacific, por supuesto, pero es que ese tipo está divertidísimo. Lo siento. ¿Ves cómo no soy tan bueno como tú creías? Lamentablemente algunas actas y facturas tienen que desaparecer. Entonces, ¿para qué mando llamar a Camilo? ¿No se supone que usted no tiene nada que esconder? Esa es la parte de mí que no quería que tú conocieras. Bueno, entonces, ¿para qué me mando llamar a mí? Para que ayudes a Camilo en todo lo que necesite. ¿Así vaya en contra suyo? Esa es tu decisión. Yo no le he hecho ningún mal ni a él ni a su familia. Pero el responsable tiene que pagar. Entonces, ¿qué? ¿Te vas o te quedas? Mi mamá confiaba mucho en usted. Yo creo que yo voy a hacer lo mismo. Ay, Ana, no hay más ciego que el que no quiere ver. La inocencia no reconoce ni las manos más criminales. No, soy muy cusi, Bartolomé. Hoy... hoy no estoy en vena. Lo haremos otro día. Sigue jugando a policías y ladrones, entonces. Sí, ya que no adivina quién hace de ladrón. Pues, ¿sabe qué? Ya descubrimos que los que están equivocados son ustedes. No. Ya descubrimos que hay errores en la numeración, como si faltaran archivos. Ya descubrimos que los flujos de caja no están justificados. Y no quiero contarle más porque no quiero preocuparlo, Alejandro. Típica disculpa de los que no tienen que decir nada. Sabe que su amiguita tiene razón. Usted ni siquiera pierde cuando está perdiendo. Mire, ella no es mi amiguita. ¿Ya? Se llama Ana Soler, si no se ha podido aprender el nombre. Sí, es cierto, Ana. Anita. ¿Entonces qué? ¿Vamos a almorzar? ¡Victoria loca! Por favor, Gustavo. Tiene sus problemas como todo el mundo, pero eso es todo. Está loca. Completamente. ¿Y tú lo sabes mejor que yo? No entiendo a dónde quieres llegar. Necesito que la declaren loca. Eso sería muy duro para ella. Ya te lo dije, tiene sus problemas como todo el mundo, pero nada que no se pueda arreglar con un poco de tranquilidad. Es por su propio bien. Yo tengo que declarar en un juzgado que Victoria está loca. ¿Y tú por qué crees que yo me voy a prestar para ese jueguito? Porque tú estás interesado en tus pacientes. Porque no quieres que se hagan daño ni le hagan daño a los demás. Esto es lo menos malo que a Victoria le puede suceder. Gustavo. Lo siento, yo leo los periódicos y ya me di cuenta. Si Victoria cometió algún ilícito, pues entonces que pague por ellos. Declarar la interdicta, eso la puede liberar de la cárcel. Pero tendría un efecto demoledor sobre ella. ¿Y qué prefieres, que esté en la cárcel? No, pero tampoco quiero que termine en un manicomio. Pero eso no va a suceder, Calero. Nosotros le vamos a quitar todos los problemas de encima. La vamos a ayudar. Por favor, revisa su historial. Lo único que yo quiero es que en el juzgado no le vayan a nombrar un psiquiatra de turno. Está bien. Pero con esa condición. Ahora, eso sí, te advierto que eso no va a ser nada fácil. Necesitamos nombrar peritos y hacer averiguaciones. Eso va a costar bastante dinero y tiempo. Tiempo es lo que no tenemos. ¿Cuándo empiezas? ¿Y él ya lo sabe? No, no, no. No queremos que se altere. Hermano, Camilo me pidió todo. La propuesta original, la estrategia que les presentamos, los recortes de prensa de la época, absolutamente todo. ¿Usted revisó eso? ¿Hay algo raro? Hermano, todo está raro. El tipo es una pelota si no se da cuenta. Es más que evidente que Victoria le recomendó una estrategia totalmente diferente a la original. Y claro, se quebraron. Oiga, ¿y será que nos pueden probar mala fe? Hermano, no voltee a mirar, pero ahí viene Patricia. De verdad. Oiga, usted no se mueva de ahí, ¿ya? Diga lo que diga, se queda acá. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Y qué? ¿Qué es de la vida de Mateito? Ay, Alejandro, ¿quieres dejar eso, por favor? Necesito hablar contigo. No, no, ahorita no podemos, estamos ocupadísimos. No desesperados. ¿Y en su espalda? Si quieres te regalo una foto. No, 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 estoy mal. Déjame. Perdón. Yo no te voy a dejar tranquila hasta que no hables conmigo. Patricia, te lo voy a decir por enésima vez. Déjame en paz. Doctora, ¿cómo está? No entiendo cuál es su sentido de la urgencia, Camila. Ay, doctora, pero si yo le llamé varias veces, pero usted nunca me contestó. Sí, claro. Es que Gustavo está aprovechándose de mi ausencia. Pero esto ya se acabó. Mañana vuelvo al trabajo. ¿Qué me averigó? Pues, de resto, nada. ¿Y la iguana? Ayudándole a don Camilo, porque como don Gustavo eso fue lo que le indicó. Sí, claro. Muevo un cojín y Ana Soler. Abro un libro, Ana Soler. Ana Soler en todos lados. ¿Qué se sabe de esa mujer? Pues, no mucho. Es que no hay nada que decir, doña Victoria. Mire, no tiene novio, no tiene amigos, nadie la llama. Del trabajo sale para la casa y de la casa para el trabajo y no más. ¿Cómo? ¿Quién dice que Ana Soler es solo Ana Soler? Lo único que tenía era su mamá. Muy bien. Necesito que se haga amiga de Ana Soler. Pero he hecho hasta lo imposible, doña Victoria. Pero es que esa mujer es muy rara. No me importa. Necesito que hable con ella, que se la presente a sus amigos, que me averigüe todo. Quiero saber qué relación tiene con Gustavo. ¿Quién era su mamá? Ay, eso ya lo sé. Era una médica. Pues eso también lo sé, no sea estúpida. Pero quiero saber dónde conoció a Gustavo, cómo lo conoció, por qué. ¡Todo! Bueno, está bien, yo voy a tratar. Doña Victoria, yo le quiero preguntar algo. ¿A usted no le da miedo saber qué es lo que puede averiguar ese señor Linares? No, no me da miedo. Usted tampoco se preocupe, Camila. O sea, acuérdese de lo que pasó con Belisario. Sí, y a su mujer. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Y dónde dejaste a Camilito? Pues fue que me dijo que iba a ir a tu oficina, entonces decidí no acompañarlo. Ay, qué vaina, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué tal el almuerzo? El tipo sigue siendo divertidísimo, me imagino. Sí, imagínate, me echó un cuento. Pero buenísimo. Es que no me interesa saberlo, es que a mí las anécdotas del señor Linares no... Bueno, tú te lo pierdes. Qué vaina, ¿no? ¿Y? ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Vamos a comer? Esta noche, esta noche no. Voy a estar ocupadísima. Esta noche no puedo. ¿Y mañana? No, pues... Para saber cómo van ustedes. Pues es que... ¿Qué? Pues mañana hablamos acá en Pacific. Ay, pero de verdad que mañana es sábado. No, pues me llamas y me confirmas cualquier cosa. ¿Qué hubo? Vamos. ¿Ustedes a dónde van? ¿Qué? Pues... No, pues qué van a hacer. ¿Cuál es el plan? Anita, si quieres yo te espero abajo. No, si yo salgo ya. Chao. Y suerte. ¿Viste cómo se quedó mirándonos cuando salimos? No. ¿De verdad? Sí, de verdad. Se quedó pegado a la ventana sin ningún disimulo. A ver, Ana, cuéntame. Tú por lo menos tienes un rollo con él. ¿O no? En mí puedes confiar, así que tranquila. Si él se iba a casar apenas hace, ¿qué? Una semana. Hasta que tú te lo atravesaste. Ay, ojalá. Pero ¿tú crees que yo tengo semejantes atributos, por favor? Sí. Ay, tan querido. No, de verdad, Ana. Créeme, mira. Hace muchísimo tiempo yo no conocí a una persona tan chévere como tú. Es más, si quieres que te sea sincero, ese par de cretinos, de Gustavo y Alejandro, me están comenzando a caer bien. Camilo Linares es el hijo de Rodolfo Linares, ¿te acuerdas? Tú me ayudaste a quebrarlo. A mí también me tiene demandado. ¿Y se te puede comprobar algo? ¿A ti sí? No sé, Claudio, no sé, no me acuerdo. ¿Y cómo has seguido? ¿Cómo he seguido de qué? Simplemente me estaba preocupando por ti, Victoria. Yo te veo muy bien. Yo estoy muy bien, pero me conviene que crean lo contrario. Tienes que volver a pacífico, Victoria. Ese tipo puede descubrir algo. No lo está haciendo simplemente por cumplir con su deber. Una persona envenenada es muy peligrosa. Tienes que volver a pacífico, Victoria. Claudio, yo desvíe todo. No volví a afirmar nada. Confía en mí. Nunca he desconfiado de ti. ¿Es cierto que tú me quieres, Claudio? ¿Es cierto que me quieres y que no me vas a abandonar? Sí, yo te quiero y de eso puedes estar segura. Pero tienes que estar tranquila. No te puedes delatar. Ellos... Ellos quieren hacerte creer que estoy mal. Quieren confundirme, pero no lo van a lograr. ¿Qué vas a hacer? Colaborar. Ten un chico expiatorio. Regueto, yo no tengo más papeles. ¿Por qué no nos dejan ir? Ya nos van a ir a sufrir bastante. Ustedes no se pueden ir. Belisario tiene una denuncia por malversación de fondos. Victoria puso la denuncia. Y eso es solo el principio. Usted dijo que nos iba a ayudar. Y ustedes intentaron volarse. Mire, yo hago memoria. Belisario no me interesa. Escúcheme bien, Estela. Usted es mi última opción. Le dijiste que quería hablar con ella, ¿no? No, un momento. Yo no tengo nada que ver con eso. Su mujer casi me mata. Por eso, precisamente. Lo único que tiene que hacer es contar lo que sucedió a un psiquiatra. Mañana es la cita. Escúcheme, Estela. Usted es mi única opción. Y es la única forma de evitar que Belisario vaya a la cárcel. Ahora se la pasan juntito. ¿Ya? Me invita a almorzar. Se la lleva para el apartamento. Cálmese, viejo. Cálmese. No puedo creer. Alejandro Santos muerto de los celos. No, no, no. Son celos, ¿ya? No es que Ana no tiene por qué estar saliendo con ese tipo. Camilo nos tiene demandados. Ya demandados, hermano. Si están saliendo, la vida va en serio. Entonces... No sé, porque Ana ni siquiera me ha hablado. No te puedo creer. Tás de aburrido o celoso. Oigan, que la ve tan inocente, lo tiene quieto en primera, viejo, pilas. Oigan, Nachito. No se confundió, hermano. Un momentito. Alejito. Me he confundido, es otro. Háreme bolas, hermano. ¿No será que a la vieja le está gustando en serio? No hacía que era fin. Yo solamente le quiero ver la cara a Patricia cuando llegue y los encuentre cogiditos de la mano. El rico heredero en brazos de la pajarraquita, ¿es? Bueno, diga pajarraquita, ¿ya? A mí no me mire, yo no tengo la culpa y no tengo nada que ver. Así le dicen en Pacific, ese es su apodo. Además, fue a descubrir que todo el mundo tiene derecho a tener sus perverzositas de vez en cuando. ¿O no? ¿Sabe qué? No me joda. Alejo, vamos a hacer una cosa. Salga con la loca de una vez a ver si se le quitan las ganas. A ver si se le quitan las ganas. Señor, el marzo lo lleva al oculista. ¿Pero sabe qué es lo más grave? Que Camilo ya se le adelantó, hermano. Además, yo no sé qué le ven. Y ahí lo dejo, que me voy a bailar. Chao. ¿Qué hubo, tía? ¿Cómo te estás sintiendo? Mirai al estúpido del Gustavo como si nada hubiera pasado. Le muero de ganas porque llegué rápido el lunes. ¿Tú le contaste que fuimos de compras y que yo boteé todo? No, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a hacer una cosa así? Pues cuéntale. ¿Qué quieres? Eh, te quería comentar que Alejandro está muy raro conmigo y no me ha hablado desde ayer. ¿Qué hago? Eso te pasa por ser tan estúpida. Claro. Sí, claro, si tú lo dices yo. Yo sé que soy muy estúpida, pero igual necesito que me digas qué hacer. Muérete. Eh, en serio. Vete para París. Búscate otro novio. A lo que se te dé la gana. Y deja de fumar que me tienes harta. ¿Y qué, llamó? No, no llamó. ¿Y entonces qué haces aquí? ¿Tus sitios allá junto al teléfono? Mentira, sí llamo. ¿Y? Pues me dijo que me iba a invitar a comer esta noche, pero en su casa y yo no sé si eso sea un poquito apresurado. ¿Primera cita y en su casa? No es la primera cita. Es la segunda. Ya te invitó a almorzar y eso ya salva el honor. Ay, ¿qué tal que yo me esté ilusionando como una boba? Mira, menos mal que tu mamá no pensó lo mismo cuando le llegó la oportunidad. Ella sí aprovechó. ¿Y qué tal que todo lo que él quiera es que no peleemos más? Entonces, tomémonos un tinto y seamos amigos. Mira, por algo te invitó a cenar a su casa. Toma. Por si las cosas salen mejor de lo que estamos pensando. Salo, ¿no te parece un poquito apresurado? No. Una buena cena, una linda muchacha, un poco de vino. solo me bastaba eso para ir a la droguería. ¿Y si no? Bueno, ¿y si no? Comes, te vienes y yo perdí 500 pesos. ¿Y qué te dijo? No, pues yo le dije que le avisaba. No, no, que espere otro ratito. ¿Y qué tal si le llama primero la exnovia? ¿Qué tal es esto, ah? Sí. Bueno. No se encontraron los videos de esa época y Camilo está seguro que... Ay, Ana, ¿vamos a hablar de Camilo toda la noche? No, no, pero es que me preocupa. Bueno, a ver, ¿y entonces qué? Bueno, pues parece que ellos no hicieron caso al comité asesor, ¿cierto? Pero es rarísimo porque es que esa cuenta la manejaba Victoria, pero las últimas actas aparecen firmadas por Belisano. Pobrecitos nuestros hijos. ¿Qué? Pues sí, es que usted es igualitica a mi papá. No sé si me hablar de trabajo todo el día. A ver, ¿quieres una copa? No, quiero darle un puño. Y yo quiero darte un beso. Quiero una copa. ¿Más? No, no, Alejandro, no, no, de verdad, primero la comida, en serio. ¿Lo dejamos de postre? Bueno. Entonces, la comida. yo creo que esto quedó como rico. Vamos a ver. Salud. Salud. ¿Qué pasó? Ay, qué pena. Es que, es que soy alérgica a los pimentones. Perdón. Bueno, entonces esto, esto sí no tiene pimentón. No, no, cerdo. Ay, qué pena, pero es que a mí me cae súper mal el cerdo. Qué pena, Alejandro. No, sí, es que el cerdo es pésimo para el colesterol, eso es mejor no comer cerdo. Tienes toda la razón. ¿Qué hacemos? Ah, ya sí, ¿a ti te gusta la pizza? ¿Sí? ¿Qué tal si pedimos una pizza que sea vegetariana, no tenga grasa, no tenga queso, no tenga masa, no tenga nada de eso? ¿Ah? No, tampoco, pero sin anchovas, por favor. Bueno, sin anchovas. Aló. Bueno, les repito, caballero, una pizza gigante con doble ración de queso, pepperoni y champiñones. Sí, si nos demoramos más de media hora es gratis. ¿Te imaginas, Bartolomé, que fuera esta noche? Pero no, es que estoy muy ansioso. Oye, pero apúrale, hijo, ¿no ve que tenemos que entregar una pizza en menos de media hora? Ay, el amor es tan sencillo, pero a la vez tan difícil. Vamos, hijo. No, en serio, eso se acabó. Lo de Patricia ya se acabó. Ay, Alejandro, ¿por qué será que yo no le creo, ¿eh? Por bobita. Se lo juro, solemnemente, se quedó. No sabía que tuviéramos visita, Alejandro. Buenas noches. ¿Mariana es? Ana. ¿Será que podamos hablar un minuto? ¿Tú qué haces acá, Patricia? Yo casi vivo aquí. ¿Tú crees que me voy a ir? ¿Tú crees que me voy a ir sin que me des una explicación? No me muevo hasta que no hables conmigo y no creo que te convinga un escándalo, Alejandro. Sí, vamos. ¿Me permites un momento, por favor? ¿Hasta cuándo, Patricia? ¿Hasta cuándo me van a tener que soportar esto? ¿No podías encontrar una manera más... más decorosa de vengarte de mí, Alejandro? Yo no estoy vengando de ti. Patricia, esto se acabó. Yo no puedo creer. No quiero creer que tú quieras acabar con todo así como así. Yo no estoy acabando con nada. Esto lo acabaste tú solita. Aló, ¿para pedir un taxi? Es 245-3259. Calle 100... Es que no me acuerdo. ¿Ustedes no la tienen ahí? Después de todos estos años. Después de todos estos años. ¿Qué pena interrumpirlos? Alejandro, me llevo su carro. No, no. ¿Cómo así? Estuvo deliciosa la comida. Patricia, pedimos pizza. Ojalá le guste. No, no. Un momento. ¿Cuántas veces te he dicho que la vida es una nada más? Una y nada más. ¿Quiere ser esa mujer? La mujer en el espejo. Prueba nada más. La más bella tú serás. Entre la belleza y el odio hay solo un paso o nada más. ¿Quiere ser esa mujer? La mujer en el espejo. ¿Quiere ser esa mujer? Ser la mujer en el espejo. ¿Qué ganas tienes de vengar? Y yo de sangre. Fuego. Es lo que quiero. Vida. Muerte. Doy cuando quiero. ¿Quiere ser esa mujer? La mujer en el espejo. ¿Quiere ser esa mujer? Ser la mujer en el espejo. Tu egoísta libertad.